Buenas tardes, buenos días, buenas noches Llevaba grabando 4 horas 4, tío, 30 gigas de archivo Que barbaridad Bueno, si, estáis en Youtube, podéis spamear Bueno, espérate, voy a poner el chat Voy a poner el chat, vale Eh, porque se ve así Gente, ¿por qué se ve así el chat? Me cago en la puta ¿Qué está pasando? Eh, transformar, ajustar la pantalla ¿Qué pasa el chat? ¿Por qué se ve así, tío? Gente, ¿por qué se ve así el chat? Ojo Muy grande, ¿no? Vale, mejor, ¿no? Espérate Así, ¿no? Porque no puedo No Porque no puedo reducirlo por aquí ¿Qué está pasando, tío? Ay, me cago en mis muertos No me deja Mira, lo siento, chicos No hay chat No puedo arreglarlo, lo siento Como spameáis, hijos de puta Eh, ¿qué subimos hoy? Espada ósea ya la he subido Eh, la calabarela también la he subido Así que... Espérate No, me la voy a llevar No, no No, paso He quitado el chat Es que no va, tío Gente, no va el chat No va, o sea No me deja Redimensionarlo Ni hacer nada O sea, full troll Sube al arquero Si me lo dan, me lo subo Venga Arquero y persecución Me gusta la idea Suena bien Lo que pega esto, ¿no? Oye, ¿y hacer una room full Full school? Es posible Se puede ganar Con este personaje No, el licántropo No Ya lo jugué ayer Y fue un desastre Buena, Javier Bueno Bueno A ver Hay una plataforma Donde yo pueda Vale Epa Bobo ¿Qué haces? ¿Esto qué es? La gárgola no la he subido nunca Me subí Me subo la gárgola Pero la gárgola es un mojón de pato, ¿no? He visto por ahí que la gárgola es un mojón de pato Me volví furro, tío ¿Por qué me llamáis furro, cabrones? Bueno, a ver Me tengo que llevar algo Me tengo que llevar algo Persecución No hay nada No me llevo nada Que ven por culo Vámonos Ahorramos El boss Buah, ninja Me cae muy mal El pelotudo este Este ninja está muy roto Debería nerfearlo, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Este personaje es una mierda Eh, roto Toma ¡Ay! ¿Qué ha hecho, gerio? ¡Qué marcadita! ¿Otra vez el licantro? ¿Vos me estás vacilando? ¿Y esto es? ¿Volcán alquimista? Vale, vale El resto Escúchame, la gárgola es basura, ¿verdad? Gárgola Un monstruo creado a partir de la roca Que protegía el castillo del rey demonio Mantén puesta el botón de salto Para volar con la gárgola brevemente Aumenta la velocidad de ataque Un 100% en el aire Me elice, chicos Ah, que no puedo Que es infrecuente la gárgola Uf Tengo la impresión De que la gárgola va a ser Una muy mala idea En serio, ¿eh? Bueno, el rayo mete bien Eso sí, me están calentando la cara Y estoy en el primer mapa Me están calentando la cara Y estamos en el primer mapa ¿Sabes? ¡Ah! ¡Qué año! Nadie se atrevió a subir la gárgola Ah, el latigazo Bueno, en el aire pega bastante bien Igual compensa llevarse a las alas Como este campeón ¡Ojo, eh! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Está rotísima! ¿Esto qué es? El árbol Puf, rompe eso El minotaurio Creo que tampoco lo he subido nunca ¿Esto qué es? Vida máxima No sé cuánto ¡Persecución! ¡Hala! Para adelante Esto me da Daño se amplifica un 20% Según la distancia El objetivo apuntado O sea Perfecto con el rayo este ¿No? Esto es ideal para el rayo ¿Qué haces, bubo? Lo que no sé ¿Qué objetos son los de persecución? Está guapa, eh Sí, sí, el rayo del gargón la cuenta Claro Así que la veo muy, como muy pocha, ¿no? Al atacar y tal Me equivoqué Ataca muy raro Porque levita ¿Sabes? Está como levita todo el rato Tienes que matar a los enemigos Para avanzar Sí No, hay que matar a todos Tienes que limpiar la La zona Vamos Vale, viene boss ahora Mira cómo vuela Mira, si mato al boss Este boss es muy fácil Si mato al boss Me mejora la gárgola A nivel Única ¿Qué haces, Gerier? ¿Qué haces, Gerier? Bueno, estoy reventando ¡Bobo! ¡Mmm! Ahí va Ha atacado muy rápido ¡No! Se lo explico Que es fácil, tío Se lo explico fácil ¿Alguien me puede cambiar La categoría del juego, por favor? ¿Algún bot? ¿Qué es esto? ¿Ejecución, demolición? Vale Evolución de la gárgola, chavales Evolución de la gárgola Let's go Es igual Gárgola de bronce Una gárgola del castillo del rey demonio La que abandonaron durante mucho tiempo Hasta que renació convertida en gárgola de bronce Puede volar Manteniendo en el aire El ataque mágico se aplica Desde un tiempo Según el tiempo que está en el aire Pulsar hasta en el aire Es un ataque en picado Al intercambiar Cae el suelo Se convierte a aterrizar Invocados Estos que infligan de mi físico Ojo de la gárgola Realizo un ataque en pisotón Con su base Que inflige daño A continuación Hacienda volante ¿Cómo? ¿Cómo hago el ataque ese? Ah Vale Está linda, ¿no? Ah, que ahora es mágica Mira, me tocan los cojones Los personajes que son híbridos De verdad Ahora es híbrida La madre que te ha parido ¿Eh? Toda mi build se ha ido a tomar por viento Veré la habilidad Estoy haciendo otra cosa Ojo de la gárgola Lanzas un rayo Que hace daño mágico Y pisotón Pues tiras un pisotón Desde el aire Caes en picado Y haces daño físico Así ¡Pum! El rayo está guapo Pero Me molesta mucho Que sea híbrido De verdad Que horror ¿Qué tos hay? Bastardos ¡Qué pocha! ¡Ah! ¡Qué pocha es! ¡Tío! ¡Qué pocha es! ¡Muy pocha! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Coño! ¡Buah! ¡Qué pocha es de personaje! ¡Ja, ja, ja! El payasete Hostia Pues va a ser un reto Subirla A el último nivel Va a ser un reto Porque es malísima Tío Es que No sé ni qué llevarme Le agarro a la carrera Ya, pero es que No sé ni qué llevarme Tío Porque tengo Ejecución Marcha Demolición Quería persecución O sea, quiero persecución ¿Esta calavera de qué es? De equilibrio Demolición y marcha Paso, tío Velocidad de ataque No creo, ¿no? Digo yo que Tendrá que ser alguna build De... De ranked Y sacarle partido Al rayo De verdad, tío El ataque El ataque Es mágico O sea El autoataque Es mágico Ay, qué basura eres Madre del Señor Jesucristo Bendito Del Redentor De la Virgen Santa María De la Macarena Morena Qué santa mierda El personaje Tacaño corazón De la Macarena Esto va a ser Un reto El motorista Hay que subirlo También Hostias Ah, espérate Que no estoy Combiando bien Lo haces así Y lo haces así Así Pumba Pumba Vale Yo espero Que lo buffen A este personaje Más adelante Debería probar Este jueguito Debería, chat Es muy divertido A mí me encanta Es cool Me lo paso muy bien Eso sí Es muy difícil Al principio Adaptarte Te va a costar Un montón No te pongas A castear Pendeja Muere Coño Cuidado Vale Esta es fácil Mierda Mierda Este ataque Es una vergüenza La verdad Vale Easy peasy El rayito Es como la R De Velcro Más o menos No es justo Esto No es justo Esto Me tengo que llevar La parca La parca Se viene a casa La parca Se viene a casa Bebé ¿Qué habilidades tenemos? Carga hacia adelante Corta Vale Invergenfo infernal ¿Y este cuál es? La parca La parca No activa Trampas Porque soy grandote Porque cada calavera Shatz Es un Cada calavera Es un personaje diferente Entonces he cogido la parca Que es una legendaria Muy tocha Velocidad Ataque No, no A la gargola La voy a mejorar A la gargola Me la voy a mejor Mejorar ¿Qué haces? La parca La parca Es Jesucristo Mira el escudo Ocio También hay que subirlo Eh, el demonomicon Aumentate Que mágico Un 55 Eh, el demonomicon Pa, 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 pa Eh, ya Con la gargola Con la parca Puedo buscar otra build Me puedo Me puedo maxear La gargola Por verla Maxeada Pero puedes entrar La build ya En este personaje Dios ¿Esto qué hace? MF infernal Del suelo En una zona amplia Del suelo De cada enemigo ¿Qué pasa aquí? Madre mía Sí, Alex Estás bloqueado Estás bloqueado Hermana Leiana Coño No las vi Bueno ¿Puedo dejar de tanquear? Por favor Gerier Es retrasado Mental Bueno Voy a doyar algo Algún día Cuando quieras Dos yeas Algo, eh Pelotudo Ay, por Dios Porque es la misma tipa Otra vez Podría doyar algo Mejor, ¿no? Y no comerme Tantas hostias 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 A ver si al final me muero, ¿tú? Joder Si me pilla cuando pego Que difícil Ah, falta mucho daño, ¿eh? Que barbaridad, cuanto daño me falta Madre de Dios No puedo matarla, no tengo daño, ¿eh? Claro, no tengo build, tío No tengo nada de objetos ¿Qué es esto? Coñar del mago, ese pocho, ¿no? O sea, doyeo algunas cosas Pero en cuanto me como una cosa, ya estoy muerto Yo quiero aguantar hasta transformar el otro en legendario Y ya está Pues quiero verlo Joder Buah, hago cero de daño, tío Artificiero Tampoco lo he subido Está muy guapo este ataque, ¿eh? Muy guapo Hay vida por ahí Jeje Eh, legendario La pluma negra Pero, uff ¿Esto qué era? Uh, espérate Uh, me he gastado ahí En curarme, tío Cuento de hadas necromancia, tío ¿Sabes lo que te digo? Voy a quitarme esto Me voy a quitar esto Me voy a quitar esto Me voy a quitar esto Y me lo voy a comprar Con mis dos cojones Coño Socorro Vale Uh, legendaria Ah, enloquecido Está guapo La necromancia es dios, ¿eh? Ya empiezo a hacer daño, ¿eh? En verdad empiezo a hacer daño ahora ¿Qué es esto? Bueno Fuego Joder, ¿en serio? Está muy rota esa habilidad, ¿eh? La del fuego Está rotísima Pero aquí se viene mi muerte ya, ¿no? Está rota esa habilidad, ¿no? No Uff No Boba Vale, rompo esto Ya está, gárgola evolucionada Mi objetivo de esta run Era ver evolucionada esta mierda, ¿vale? Vamos a ver la evolucionada, chicos Logro es bloqueado Gárgola del castillo del rey demonio Hostia, que fea es Gárgola dorada Una gárgola dorada que lucía su esplendor en el trono del rey demonio Puede volar temporalmente, bla, bla, bla En el aire aumenta la velocidad de ataque 100% El enemigo amplifica hasta 100% según el tiempo que esté en el aire Al pulsar abajo en el aire, un ataque en picado que inflige el físico O sea, ganas mágico, pero haces físico Qué basura, tío Ojo de la gárgola, dura más tiempo No pierde actitud mientras dispara el rayo, solta una estatua gigante A ver Puedes tirar el rayo en el... ¿Qué? Este es Galio, el antiguo Galio, ¿eh? Esta gárgola es terriblemente mala, ¿eh? Terriblemente mala es esta gárgola Es que, claro, builds híbridas ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Alguien se ha enterado? Momento, ¿eh? ¡Santi, guapetón! Muchas gracias por ese raid ¿Cómo estás, tío? ¿Qué me has dado? ¿Esto qué es? Los ataques de quinta esencia que impacten No tengo quinta esencia, pero me lo llevo igual Los ataques básicos infligen 10 daños físicos adicional Pues me lo llevo también No tengo nada Me llevo lo que sea ¡Los, los, los, los! ¿Las gárgolas? ¿Has visto eso? Han caído como 100 gárgolas del cielo Dios, cae un montón de gárgolas del techo Del techo, del cielo, de lo que sea ¿Esto qué es? Esto es persecución, ¿no? Ah, no Espérate ¿Eso qué es? Locura y pantano Ah, por culo Cuidado, eh, cuidado Cuidado, cuidado lo que quitan las gárgolas A ver Es un poco truño Gente, si me paso la run Mmm Me regaláis mil subs ¿Vale? Mira, persecución Pero esto ya no me vale, tío Vale, cuento de hadas Me lo llevo, cuento de hadas Si me paso la run Me regaláis mil subs Realmente que estáis forrados ¿Qué me ha dado? Dios, 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 Dios Dios Me muero, me muero Socorro, socorro, socorro Que son mil subs para vosotros Que estáis forrados, chicos Me pasa es que hay pa' Steam ¿Pero qué hay de qué? Te caen de descontar la mitad de tu sueldo ¿Por qué? ¿Qué haces? Ah, del indie que quiera Se calienta, eh El koala Cuidado, 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 cuidado Vale, cuidado, eh Espérate que me he acostado con calma, ¿vale? Dios, vaya mordisco Ese ataque, ¿cuál es? ¿Cómo me ha dado? Si estaba en el aire Uf, cómo lo llevo, chaval Ámele Cómo lo llevo, ¿eh, papá? Cómo lo llevo, ¿eh, papá? Cómo lo llevo, ¿eh, papá? ¿Esto qué es? Negromancia 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 Eso me lo quiero llevar Negromancia me lo quiero llevar Tacaño corazón Fuera aquí Negromancia, papá La negromancia es buena Para limpiar habitaciones Pero no para voces Quita, tonta Deja en paz Bueno, mucho Muy lejos he llegado ya O sea, muy lejos he llegado Con esta mierda de build Que me estoy improvisando Del héroe no paso Del héroe no paso Os lo garantizo ¿Cuánto daño hace la negromancia? Ah, tengo tres de negromancia ya Tres espectros aparecerán Transmatrón enemigo Los espectros siguen Tengo los tres objetos De negromancia Voy fuerte, eh Para limpiar habitaciones Voy fuerte Para matar voces Moríte, puta Pero no me tiréis Bombas de fuego No, 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 no No, no, no No, 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 no Que Igual Obst� Cuidado, cuidado, cuidado No da mal la wea, eh Cuento de hadas Mierda Igual si me salen todos los cuentos de hadas ahora Si me salen todos los cuentos de hadas ¡Ahora! Estoy muy tocado, eh ¿Qué pasa, Seth? Hamburguesita Armadura viviente Me voy a llevar esto, tío Es que no tengo quinta esencia Me la voy a llevar Duelo, ejecución Todo es una mierda Pero bueno Que es menos mierda de todo esto Es que, tío Limpiando habitaciones es Jesucristo Pero Para repente Encendremos casa ¿Tú crees? ¿Tan segura estás? Por eso ¿Esto qué hace? A ver Se está haciendo movimiento 50 La pocho vil Nah, pero me muero, eh Me están pegando Tremenda paliza, güey Me han tenido recibido Un 40%, venga Vale la pena esto Mis siguientes tres ataques Son críticos No sé si vale la pena eso, eh La mejora Rusleño recibido Eso puede estar guapo, eh Buscamos pisos, sí Va a quitarme esto, fíjate Chiquita locura ¿Qué va a ser? Este va a ser una iglesia Más o menos, sí La arquera La peor de todas Es muy difícil la arquera ¿Qué pasa con la aumentación? Eh, ¿cómo va a ser? ¿Ah, qué pasa, tío? Ya labels No, viera Pues bueno, viera No, viera Es muy difícil ¿No? No, viera No, as Riago No, as spotted Es muy difícil la oak No, viera No, viera No, viera No, viera No, viera Nadie ¿Qué está pasando, qué está pasando, qué está pasando? Me muero, me muero Muy difícil, tío Vaya pocho build, tío Vaya pocho build Bueno, pero hemos visto, hemos visto a la Hemos visto a la gárgola Hemos podido ver a la gárgola Estoy contento Que es una mierda, como un Piano de grande Que cosa más fea la gárgola Pero oye, hemos llegado lejos Hemos llegado bastante lejos Así que, espero que os haya gustado Me estoy haciendo pis Voy a dejar de grabar, dejad un like, suscríbete Vente al directo, todos los días Y te quiero mucho No mais, solo... Y a la dó Y a la dó ли